Clasificación B15 Este presente año 2017, ¿cómo le va? Soy Norberto Orduño y les saludo con el gusto de siempre a nombre de todo el equipo de trabajo de TV Cable Hidalguense, Canal 6 e Informativo Hidalguense. Le agradecemos que nos acompañe y como siempre le pedimos que a partir de este momento no se despegue de su pantalla. Le vamos a presentar información que seguramente será de su interés y de inmediato damos paso a la misma. Bueno, pues la Administración Municipal de Pachuca, la capital hidalguense, lleva a efecto este día la presentación del programa de actividades de la Semana Mundial de la Lactancia 2017. Esta mañana en el Centro Cultural El Reloj, Paula Lutlot, presidenta del Sistema DIF Municipal de Pachuca, acompañada por la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán, dio a conocer la presentación del programa denominado Semana Mundial de la Lactancia 2017, ya que visualizar la importancia de la lactancia para el sano desarrollo de los recién nacidos es fundamental, promoviendo que desde muy temprana edad se hagan valer los derechos de estos menores como lo sugiere el Fondo Nacional de las Naciones Unidas para la Infancia. A través de la administración que encabeza Yolanda Tellería Beltrán y desde el Sistema DIF Municipal, se trabajará para impulsar a las familias por lactancias, siendo la leche materna el alimento ideal para los recién nacidos y los lactantes. Es por eso que durante esta semana se contará con pláticas de expertos en la materia para resaltar la lactancia como un acto natural, además de representar un importante vínculo entre madres e hijos. Por ello se realizará en esfuerzo coordinado municipal, a fin de contar con materiales y recursos para condicionar espacios y promover que sea mayor su uso con una certeza de que las instalaciones sean adecuadas. Invitando a todas las mujeres pachuqueñas a que nos acompañen esta semana de la lactancia en el Centro Cultural Reloj y de parte del Sistema DIF, está muy atenta, trayendo buenas pláticas, buenos conferencistas y buenos talleres para aprovechar y quitarnos el mito de la lactancia en la ciudad de Pachuca. Con imágenes de Raúl García, para Informativo de Alguense, Dafne Figueroa. Y la titular del Sistema DIF Municipal en Pachuca, Paola Luz Loutellería, nos habla precisamente de estas actividades que desarrolla el DIF Pachuca en la Semana Mundial de la Lactancia. Vamos a tener diferentes conferencias, pláticas, taller de fulares también y una tetada masiva con la que vamos a cerrar esta semana y principalmente promoviendo el acto natural de la lactancia, promoviendo a las mamás que se acerquen, que conozcan, que se quiten todas las dudas, todos los mitos que existen y que podamos estar dando con ello una mejor nutrición y una mejor calidad de vida a nuestros chiquitos. Totalmente está abierto para todo el personal, obviamente nos estamos enfocando más a madres que estén embarazadas, que tengan niños de 0 a 2 años, que es la etapa en la que se recomienda tener este método de lactancia, pero se abre para cualquier persona, todos los que tengamos planes de ser mamás, quienes lo estemos viviendo, quienes tengamos contacto con niños, porque sin duda es parte del desarrollo integral que se está trabajando con ellos. Son diferentes, empieza a las 11 de la mañana, el día de hoy se inicia, tenemos dos conferencias, el día jueves vamos a tener el taller de fulares a las 11 de la mañana y el día viernes tenemos también conferencias junto con la tetada masiva a partir de las 11. Pues invitarlos, vamos a estar aquí en el Centro Cultural El Reloj, del 1 al 5 de agosto, pues con todas las pláticas acerca de esta lactancia, la importancia de la lactancia en el periodo temprano de los niños, que vengan, que participen y pues está invitado toda la gente a partir de las 11 de la mañana estos días. Pues qué bueno que se desarrollen estas actividades, que se incentive entre las madres, la lactancia es muy importante, los médicos comentan, los pediatras, que los primeros seis meses de vida de un bebé, de un recién nacido, es indispensable el que pueda acceder a la leche materna, no hay ninguna fórmula, por muy buena que se diga que sea, por mucha publicidad que se haga, por muchos avances que tiene la ciencia ahora y todo esto aplicado a la medicina y a los productos para los niños, bueno, pues ninguna fórmula tendrá la misma calidad que la leche materna. Por ello, la importancia de que las mujeres que recientemente son madres, durante los primeros, reiteramos, los primeros seis meses de vida del bebé, es importantísimo la lactancia, por eso todos estos esfuerzos de la Semana Mundial de la Lactancia para hacer conciencia por parte de las madres y saber de lo que representa para los primeros seis meses de vida de un ser humano, de un bebé, el que pueda acceder a la leche materna. Bueno, pues vamos con más información y le platicamos que hoy se desarrolló la presentación de lo que será el evento Miss Hidalgo 2017. Ya por aquí en TV Cable Hidalguense, ya en alguno de nuestros programas hermanos, ya tuvimos la presencia de las chicas, las participantes de este evento Miss Hidalgo 2017, que es la eliminatoria oficial del concurso Miss México. Y bueno, pues hoy se dieron a conocer detalles de lo que será este evento importante para seleccionar a quien represente la belleza del Estado de Hidalgo en este certamen tan importante y que bueno, pues año con año se realiza. Y vamos a escuchar precisamente parte de lo que comentan algunas de las chicas que participan en este certamen Miss Hidalgo 2017. Miren, el evento, como ya se mencionó, se va a llevar a cabo el día viernes 4 de agosto en el Teatro Cervantes. Es en punto de las 7. Pueden seguir, bueno, les invito a que sigan la página oficial que es Miss Guión Hidalgo. Mi página de Facebook, por supuesto, si me quieren seguir, es Alexa Samantorosco Velázquez. Para venta de boletos se pueden comunicar directamente conmigo o con los patrocinadores que en la página oficial les ofrecen. Están cordialmente invitados, el evento es de gala, va a estar espectacular. Nos van a acompañar importantes personas del Estado y pues no falten, ahí los esperamos. Mucho éxito, vengan y acompáñenos. Hola, mi nombre es Iram Ramírez Cortés, represento a Mineral de la Reforma y los invito a que asistan este viernes 4 de agosto en el Teatro Cedrus a las 8 de la noche a la final de Miss Hidalgo 2017. Hola, mi nombre es Josefina Tellez López, vengo representando a Totoní Club Grande y los invito a este 4 de agosto, perdón, a las 8 de la noche en el Teatro Cedrus. Allá los esperamos. Bueno, esto es lo que comentan algunas de las participantes y vamos a escuchar lo que nos platicó quien organiza este certamen aquí en Hidalgo. Mira, pues la verdad estoy muy nervioso, es una emoción muy padre, la verdad, el hecho de que tengamos a 10 de los municipios pues más importantes o dentro de los más importantes de nuestro estado y ver a estas niñas que se están preparando continuamente, la verdad es una satisfacción muy grande. Los boletos los van a poder conseguir en Búfalos Grill que está en Plaza Rebu, ahí están a la venta, el día del evento también van a poder adquirir su boleto. ¿Qué viene después de esto? Después de la niña que gane y que tenga el título y esa corona que está ahí presente es una preparación muy cautelosa. Tenemos que preparar a la niña que nos represente para que pues como les mencionaba no se quede nada más llegó Hidalgo sino que trascienda y que pueda tener un top, una corona nacional. Claro que nos sigan en las redes sociales es la página oficial Miss Hidalgo en nuestro Instagram también lo van a encontrar como Miss Hidalgo Miss Hidalgo literal así y pues vamos a estar dando informes de todas las actividades que vamos a realizar de aquí al día de la concentración en nuestras redes sociales para que estén bien al pendientes ahí y pues ya vayan conociendo más un poquito de cada una de las niñas. Bueno ya escuchó usted y la cita se reitera es el próximo viernes 4 de agosto a partir de las 19 horas en el Teatro Cedrus habrá dentro de las actividades que se desarrollen la presentación especial del ballet folclórico del Estado de Hidalgo y pues también habrá por ahí un artista invitado Fernando Padillo usted va a poder presenciar la elección de quién será la representante de Hidalgo en este certamen nacional. Bueno pues vamos ahora a nuestra primera pausa pero no se vaya regresamos todavía tenemos mucho más aquí en Informativo Hidalguense Consienta tu paladar con Gorditas La Villita Disfruta de las deliciosas gorditas mole de panza aguas frescas y postres Visítanos en General Vicente Segura número 402 a una cuadra de La Villita en Pachuca de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche Búscanos en Facebook como Gorditas La Villita Gorditas La Villita sabor que es tradición Ven a disfrutar del mejor sabor solo en las Zacamayas Disfruta de nuestro amplio desayuno buffet mexicano y nuestro delicioso buffet de mariscos envuelto en un ambiente totalmente familiar Contamos con área de juegos y música en vivo Reservaciones al 71-03-283 y al 77-11-27-06-02 Los esperamos Restaurante Las Zacamayas Boulevard Felipe Ángeles esquina con Glorieta 24 horas El robo de televisión por cable es un delito federal que puede ser penado con 1 a 4 años de prisión No arriesgues tu patrimonio No arriesgues tu libertad Denúncialos No permitas que se roben la señal de TV Cable Hidalguense Gracias por continuar con nosotros y mire le platicamos que hoy cambiamos un poco el formato de este espacio informativo por lo siguiente Hoy tuvimos oportunidad de platicar con Rafael Moreno Valle ex gobernador del Estado de Puebla y quien es uno de los precandidatos del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República busca ser el abanderado de Acción Nacional para la elección del próximo 2018 en la renovación de la Presidencia de la República Platicamos con él llevamos a efecto una amena charla y se la vamos a presentar de manera íntegra más adelante en nuestro último bloque por ello las modificaciones que hacemos en el formato tradicional de este espacio informativo y bueno pues vamos ahora entonces con toda la información deportiva Juan Carlos Santa María Muy buena tarde Norberto teleauditorio de Canal 6 de TV Cable hidalguiense este martes les voy a platicar de boxeo de atletismo de automovilismo y claro de fútbol empezamos con el deporte de los puños si les parece y es que con la conquista de 12 medallas 2 de oro 4 de plata y 6 de bronce regresó la delegación hidalguiense que participó en el festival olímpico de boxeo el cual se disputó en instalaciones del comité olímpico mexicano en la capital del país con la rapidez y una técnica depurada como sus principales armas los pugilistas Ismael Rivera y Ulises Naranjo levantaron el puño en señal de victoria y se proclamaron campeones de este festival en sus respectivas categorías que reunió a los mejores exponentes del boxeo Mateus de toda la república mientras que los metales plateados fueron conquistados por Mitzi Morales Fernanda Cruz Alejandra Rojas y Gabriel Santos en tanto los bronces fueron por conducto de Eduardo Máximo David Ramírez Roberto García Axel Olivares Brian Zúñiga y Jonathan Espinosa por supuesto el reconocimiento al esfuerzo y al talento de todos estos jóvenes que subieron al podio allá en instalaciones del comité olímpico mexicano otro a propósito de atletas hidalguenses exitosos otro que también lo es y está muy próximo a participar en el mundial de atletismo es el hidalguense Ricardo Ramos Vargas el competidor mexicano de maratón parte este miércoles a Londres y dice él tiene una cita con la historia para hacer historia pues marcar un algo diferente en el atletismo mexicano esa es la meta que se ha propuesto el hidalguense Ricardo Ramos Vargas para eso se ha preparado intensamente ya tuvo la experiencia en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y esperemos por supuesto que le vaya muy bien quienes ya partieron se adelantaron antes que toda la delegación fueron la maratonista mexiquense Margarita Hernández y el semifondista sonorense Jesús Tonatiún López fueron los primeros mexicanos que viajaron este inicio de semana a Londres para participar en este campeonato mundial de atletismo que se iniciará el próximo viernes a Ricardo Ramos el hidalguense le toca participar el domingo 6 de agosto por ello son estos tres que le menciono los primeros que llegan de la delegación mexicana a la sede del campeonato mundial y vámonos con el automovilismo arranca la segunda mitad del campeonato 2017 NASCAR en el tradicional autódromo Moisés Solana en el municipio de Pasoyucan en la zona metropolitana de Pachuca será el escenario que reciba este próximo fin de semana la caravana más grande de automovilismo en el país uno de los equipos participantes en esta fecha y que llega motivado posterior a la gran actuación que tuvieron en la fecha 6 será el equipo Canels este será el tercer año consecutivo que la categoría visite Pachuca el primero con formato NASCAR y durante los años anteriores Canal Racing ha estado muy cerca de conseguir los primeros lugares así que la pista y de alguien se les queda bien y sin duda darán la pelea y por supuesto muchas emociones al público y finalmente el fútbol luego de su ausencia por participar en la liga de campeones y subcampeones de la CONCACAF de la cual se proclamaron ganadores los Tuzos del Pachuca regresan a la Copa MX y esta noche inician como visitantes su camino en la edición del Torneo Apertura 2017 la presentación del conjunto hidalguense será a partir de las 9 de la noche con 6 minutos en el estadio Héroe de Nacosari ante los Cimarrones de Sonora que en la primera jornada cayeron 2-0 en casa de los Gallos Blancos de Querétaro que por ahora son líderes del grupo 8 el conjunto hidalguense tuvo un inicio complicado de semana luego de la derrota contra las Águilas de la América y los presuntos reclamos de Jesús Martínez presidente del grupo Pachuca al cuerpo arbitral que ya desmintió el propio club así que es momento de mostrar la fortaleza para sobreponerse a esos pequeños tropiezos inherentes claro al fútbol y los aficionados esperan por supuesto un triunfo contundente en tierras sonorenses lo contrario le sucede a los cimarrones que el fin de semana en el torneo de ascenso MX y ganaron como visitantes a los cafetaleros y están motivados para darle la alegría del triunfo a sus seguidores que en la primera fecha de su liga los vieron caer en casa contra el equipo de murciélagos de los mochis así las cosas estaremos pendientes por supuesto no solo del partido del equipo de los tuzos del Pachuca sino de toda la jornada de la copa para comentarles a respecto por lo pronto me despido Norberto teleauditorio de Canal 6 de TV Cable Hidalguense ha sido un gusto poder platicarles esta información deportiva que la sigan pasando muy bien que tengan una excelente noche hasta pronto muchas gracias Juan Carlos vamos ahora con los datos que nos presenta la Conagua el pronóstico del tiempo para las próximas horas El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 1 de agosto para hoy se prevé ambiente muy caluroso por lo menos en 13 entidades del norte occidente y sureste del territorio nacional asimismo continuarán zonas con fuerte actividad eléctrica posibles granizadas y rachas de viento en zonas de lluvia debido a las ondas tropicales número 21 y 22 así como a una zona de inestabilidad con potencial ciclónico y un canal de baja presión extendido sobre el noroeste y occidente del territorio por otra parte evento de mar de fondo generará olas de 2 a 3 metros de altura en las costas de Chiapas Oaxaca Guerrero Michoacán Colima Jalisco Nayarit y el sur del Golfo de California dichos sistemas originarán tormentas intensas en Sonora y Chihuahua y tormentas muy fuertes en Durango Sinaloa Jalisco Guerrero Oaxaca Chiapas y Veracruz Timotifo Mereza Tentero Mereza 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 Pipa Mereza 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 Bueno, gracias a la Conagua y vamos ahora rápidamente al ámbito local. ¿Cuál es el pronóstico del clima para las próximas horas? Lo observa usted en su pantalla en esta zona metropolitana de Pachuca, Mineral de la Reforma de Pasoyucan y municipios circunvecinos. Para este miércoles 2 de agosto se espera una máxima de 23 grados Celsius, una mínima de 11, 64% el factor de humedad, la presencia de vientos de hasta 26 kilómetros por hora y 80% de probabilidades de precipitación pluvial para el miércoles 2 de agosto aquí en esta zona metropolitana. Bueno, vamos ahora a nuestra siguiente pausa, pero le decíamos regresando, le presentamos ya de manera íntegra la entrevista que pudimos realizar hoy a Rafael Moreno Valle, quien es exgobernador del Estado de Puebla y uno de los aspirantes a la candidatura del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, es presidente actualmente de la Comisión Política Nacional de su partido Acción Nacional y bueno, pues nos platicó de esto, nos platicó del Frente Amplio Democrático que se pretende organizar por parte de gente del Partido Acción Nacional y de los demás partidos políticos. Todo esto en la plática con Rafael Moreno Valle después de la pausa. Ven a disfrutar del mejor sabor solo en las Zacamayas. Disfruta de nuestro amplio desayuno buffet mexicano y nuestro delicioso buffet de mariscos envuelto en un ambiente totalmente familiar. Contamos con área de juegos y música en vivo. Reservaciones al 7103-283 y al 7711-270602. Los esperamos. Restaurante Las Zacamayas. Boulevard Felipe Ángeles. Esquina con Glorieta 24 horas. Consienta tu paladar con Gorditas la Villita. Disfruta de las deliciosas gorditas, mole de panza, aguas frescas y postres. Visítanos en General Vicente Segura número 402 a una cuadra de la Villita en Pachuca de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Búscanos en Facebook como Gorditas la Villita. Gorditas la Villita, sabor que es tradición. Hoy tenemos la oportunidad y queremos agradecerle al doctor Rafael Moreno Valle que nos haya brindado un espacio en su agenda dentro de estas actividades que viene desarrollando a lo largo y ancho del país para tener un acercamiento con la militancia de su partido en todo el país. Doctor, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias Norberto por el espacio y muy contento de tener esta posibilidad de platicar contigo. Gracias señor. Pues platíquenos, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo lo ha recibido la militancia de su partido en los diferentes estados de la República donde ha tenido ya la posibilidad de platicar con ellos? Ha habido una gran recepción, pero de manera particular yo estoy convencido de que México necesita un cambio. Lo que podría yo afirmarte es que hay una constante en las distintas entidades. La gente está harta de la corrupción, está frustrada por no encontrar empleos bien pagados, están angustiados porque suben los precios de los productos y no incrementan los salarios y también muy preocupados por el incremento de la inseguridad y la violencia. Y en este sentido, pues es urgente un cambio de rumbo y entendemos que para lograr ese objetivo es necesario que el PAN, junto con otras fuerzas políticas, constituya un frente amplio democrático que no se limite a los partidos, sino que también tome en cuenta a la sociedad, que pueda incluir a ciudadanos sin partido que quieren un cambio. Y esa es la ruta que nos hemos trazado más allá del PAN, el buscar la construcción de este frente amplio para lograr el cambio que México necesita. Hemos visto en los procesos electorales anteriores de sucesión de la presidencia de la República, lo logró ya el Partido Acción Nacional con Vicente Fox, un exgobernador, lo logró el Partido Revolucionario Institucional con Enrique Peña Nieto, un exgobernador. ¿Es la fórmula para poder lograr la presidencia de la República, señor? Mira, yo creo que no hay fórmulas mágicas ni hay recetas únicas, es decir, creo que en política es el hombre y su circunstancia. En política es fundamental, primero, tener claridad sobre un proyecto, que es lo que yo observo, una enorme irritación social, mucha gente que ha dejado de creer en la política, en los políticos y en los partidos, y la necesidad de que vuelvan a creer. De la misma forma, siento que hay un sistema político agotado. El presidencialismo, como tú y yo lo conocemos, Norberto, ya dio de sí, no funciona. Los últimos dos presidentes han ganado con 38% de la votación. Si tú le quitas el abstencionismo, pues tienen poca fuerza y eso les quita gobernabilidad. De la misma manera, ves que no hay mayorías estables en el Congreso. Desde 1997, ningún presidente de la República ha tenido una mayoría con su partido en el Congreso. Y eso te genera, por ejemplo, que aunque uno de los grandes retos que tenemos en el país es el combate a la corrupción, no se nombre un fiscal anticorrupción porque no hubo acuerdo entre los partidos, que no se aprueben las leyes de seguridad interior, la de mando único, a pesar de que el combate a la inseguridad también es prioritario en nuestro país. De tal suerte que requerimos un gobierno de coalición y transición hacia un nuevo régimen, un gobierno plural en donde haya hombres y mujeres emanados de las distintas fuerzas políticas que sean honestos, eficientes, cercanos a la gente y también un gobierno de transición hacia un nuevo régimen más incluyente, más plural, más democrático, que dé garantías de gobernabilidad y mayorías estables en el Congreso, que se base en agendas de coincidencia entre distintas fuerzas políticas. Creo que esa es la ruta que debemos trazarnos. Y esta visión que usted tiene, que ha compartido con los integrantes de su Partido de Acción Nacional, con el Comité Ejecutivo Nacional, con quienes de igual forma como usted aspiran a la candidatura de su partido a la presidencia, ¿cómo lo ven ellos? ¿Cómo lo ve la gente que está peleando con usted esta posibilidad? Bueno, creo que más allá del PAN debemos entender que un Frente Amplio Democrático debe ser ejemplo de democracia y por eso el proceso de selección del candidato o candidata debe ser abierto a los ciudadanos para que tenga legitimidad y fortaleza que le permita enfrentar el cambio que México requiere. En este contexto no debe haber ni vetos ni exclusiones. No se vale que los del PRD digan, oye, no puede ser uno del PAN, ni que los del PAN digan, no puede ser uno del PRD. Y tampoco podemos, ni unos ni otros, cerrarle la puerta a los ciudadanos sin partido que legítimamente quieran participar. Por eso creo que un método democrático abierto a la sociedad genera apertura y credibilidad. Y en este contexto estamos listos para competir, pero primero hay que construir el proyecto y después tener un proceso abierto para poder garantizar el cambio que México necesita. Y en la conformación de esa plataforma, de ese proyecto, la experiencia que ha tenido el exgobernador de Puebla, no sólo en esa posición, sino en el servicio público, Rafael Moreno Valle, las actividades que ha desarrollado a través del servicio público, han sido importantes para hoy poder hacer estas importantes propuestas. Bueno, sin duda mi experiencia es relevante, sin embargo, más allá de lo que yo he aprendido en estos años, para mí es fundamental la sabiduría popular. Por eso lancé mi página rafatescucha.mx, para recibir propuestas, para conocer las inquietudes, las recomendaciones, para eso estoy haciendo foros de consulta ciudadana, para escuchar la voz de la gente y llevar sus propuestas a la mesa con los distintos partidos políticos. Quiero decirte, por ejemplo, que un productor con el que tuve un encuentro reciente me decía, mire, cada año me llegan los apoyos tarde y los tiempos del campo no son los tiempos de la burocracia. Entonces, para poder sembrar me veo obligado a pedir prestado y pues fíjese que no me prestan el banco, me prestan una persona que cobra unas tasas altísimas, pero es la única opción que encuentro de poder obtener el recurso. Cuando me llegue el recurso del gobierno, íntegro se lo tengo que dar al que me prestó, pero también cuando cosecho, como cobra tasas muy elevadas, una parte de mi ganancia se lo tengo que dar al que me prestó para sembrar. Y en este sentido, a mí me parece que es fundamental el que lleguen a tiempo los recursos, es decir, con el mismo dinero voy a poder lograr tener mayores ingresos. Y eso es la sabiduría popular de encontrar soluciones reales, viables a los problemas que enfrentamos. Por eso me parece que además del esfuerzo que hagamos, quienes hemos tenido experiencia en el poder legislativo, en el sector privado, en el sector público, en términos de políticas públicas, de programas, de proyectos, es fundamental escuchar la voz de la gente para poder tomarla en cuenta. Hay muchas voces que hablan al interior del Partido de Acción Nacional en el sentido de que, bueno, pues que se están haciendo los esfuerzos, usted está haciendo una labor de acercamiento importante con la militancia de la sociedad en general en el país, Margarita Zavala está haciendo también sus recorridos y presentando su proyecto, pero hay quienes dicen que su presidente nacional está empecinado en ser él el candidato a la presidencia y que no dejaría pasar estas importantes propuestas como la suya y la de Margarita Zavala. ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista? Bueno, yo considero que no puede haber exclusiones ni vetos y que debe haber apertura y que si no hay frente, el PAN difícilmente puede ganar la presidencia de la República. Y que no lo digo porque lo piense, sino porque lo puede respaldar un análisis electoral. Simplemente hay 10 estados de la República que representan el 60% del padrón electoral. Y simplemente recordemos que el Estado de México, que es el que tiene el mayor porcentaje de electores del país, el PAN acaba de quedar en cuarta fuerza, que el segundo padrón es la Ciudad de México, en donde el PAN solamente gobierna Miguel Hidalgo y Benito Juárez, que el tercer padrón es Jalisco, donde el PAN en la última elección local quedó en tercera fuerza, que el cuarto padrón es Veracruz, donde el PAN ganó a través de una alianza entre el PAN y el PRD. El quinto estado es Puebla, en donde ganamos a través de una coalición de partidos. El sexto estado es Guanajuato, en donde el PAN sí tiene fortaleza suficiente para ganar solo. Tienes como séptimo estado Nuevo León, en donde el PAN en el último proceso local quedó como tercera fuerza. Tienes como octava entidad Chiapas, donde el PAN en el último proceso local obtuvo el 5% de la votación. Y tienes como noveno Michoacán, donde el PAN es tercera fuerza en el último proceso local. Y Oaxaca, donde el PAN quedó como cuarta fuerza en el último proceso local. Entonces, cuando te envalentonas y dices yo solo puedo, pues hago esta reflexión, pero suponiendo sin conceder que el PAN ganara solo. A mí me tocó vivir 2006 como senador de la República y dentro de la Cámara tuve que hacerla como linebacker de fútbol americano, tratando de contener las hordas que buscaban impedir que Calderón tomara protesta como presidente. Eso no le conviene a México. Si no tienes gobernabilidad, si no tienes mayorías en el Congreso, no vas a poder lograr el cambio que México necesita. Sería muy lamentable que por una aspiración personal impidas el cambio que México requiere y demande. Por lo tanto, yo confío en que haya esa altura de miras, no solo de mi partido, sino en otras fuerzas políticas para poder construir un proyecto en beneficio de México y poder competir abiertamente y apoyar a quien sea el candidato o candidata que la sociedad desee. Y hablando de esto, precisamente usted ha tenido ya la posibilidad de platicar con varios de sus compañeros, de gente que usted conoce en el ámbito político, gobernadores de algunas entidades, del PRD, de algunos otros partidos, actores políticos importantes, de los distintos partidos que estarían contemplados para este Frente Amplio Democrático. ¿Están ellos dispuestos a realizar esta posibilidad de unirse para formar el Frente Amplio Democrático, señor? Bueno, sin duda te podría decir que Silvano Aureoles, Miguel Mancera, Arturo Núñez y Graco Ramírez abiertamente han manifestado su interés en que se cree este Frente Amplio Democrático. De la misma manera, sé que están contribuyendo, están contribuyendo para que se pueda lograr este objetivo y están coincidiendo, por lo menos Silvano y Graco, en que se pueda llevar a cabo un proceso democrático para elegir al candidato o candidata sin vetos ni exclusiones, coinciden en que el sistema político mexicano está agotado y que requerimos un gobierno de coalición y transición hacia un nuevo régimen. ¿Y usted propone que se realizaría una elección abierta a la sociedad en general, no sólo a la militancia de estos partidos, sino a la sociedad en general en nuestro país, para que se eligiera a quien fuera el representante de este Frente Amplio? Así es, porque de lo contrario pues estarías excluyendo a los ciudadanos, de lo contrario estarías impidiendo que muchos participen y sobre todo podrías obtener un resultado artificial, es decir, quien elija una militancia, pues no necesariamente va a ser el que tenga mayor fortaleza afuera y de aquí no se trata de que alguien sea candidato, sino de que juntos, a través del Frente, logremos el cambio que México necesita y para lograr el cambio se necesita ganar. Recuerda que no hay presidencias de la República plurinominales, esas las tienes que ganar en la calle con el respaldo popular. ¿Tienen ya acuerdos previos, señor? ¿Ya hay fechas? ¿Ya tienen una planeación para concretizar la creación de este Frente? Bueno, básicamente las fechas las marca la ley. En septiembre iniciará el proceso electoral y tienes entre octubre y noviembre para poder definir si hay una coalición y qué partidos entran en la coalición. Como tú sabes, habría un convenio de coalición y en ese se tendría que determinar cuál va a ser el mecanismo de elección del candidato o candidata y también los tiempos y formas para llevar a cabo ese proceso. ¿Se visualiza Rafael Moreno Valle como candidato de este Frente Amplio Democrático en la contienda a la presidencia en el 2018? Bueno, yo creo que para cualquier mexicano el más alto honor al que podríamos aspirar es encabezar los destinos del país y por supuesto que tengo una legítima aspiración pero en primer término quiero que se logre el proyecto que se logre el Frente y posteriormente pido la oportunidad de competir ya serán los ciudadanos los que decidan a quién respaldan yo me siento con la preparación académica con la experiencia de sector privado con la experiencia de sector público con la experiencia legislativa para poder enfrentar los retos que el país tiene y por supuesto estaré listo en su momento para participar obviamente buscando ganar el proceso como siempre he ganado las elecciones en las que he participado pero también entendiendo que si el resultado fuera diferente habré de sumarme con todo entusiasmo con todo mi capital político para lograr el cambio que México necesita señor le pediríamos un mensaje para los hidalguenses bueno pues siempre un gusto tener la oportunidad de saludar a mis vecinos amigos y amigas de este gran estado de Hidalgo yo los invito a participar en rafatescucha.mx que puedan darnos sus puntos de vista que se involucren en este proceso necesitamos de todos cada uno de nosotros tiene algo que aportar para construir un país más justo más equitativo y con oportunidades para todos señor finalmente algo más que quiera usted agregar simplemente agradecer la oportunidad y pedirte que podamos seguir conversando sobre los avances que se vayan dando en este proyecto y con esto nos despedimos hasta aquí informativo hidalguense su servidor Norberto Orduño a nombre de todo el equipo de trabajo le agradecemos el favor de su atención y le recordamos que mañana nuevamente a la misma hora y por la misma señal tenemos una cita hasta entonces pásenla bien Música Música Gracias por ver el video.